La sesión de la Cámara de Diputados, donde se conocería la extensión del estado de emergencia, no se llevó a cabo por falta de quórum. De inmediato, el presidente del hemiciclo convocó para el próximo viernes. Enlazamos con nuestro periodista Ramón Peguero desde el Congreso Nacional. Con más detalles, adelante Ramón. Coméntanos. Gracias, buenas tardes. La nueva solicitud de extensión del estado de emergencia se ha convertido en la manzana de la discordia entre diputados del PRM y del oficialismo. De suspender porque no pudo construirse el quórum reglamentario 96 diputados para sesionar válidamente. Hay una muestra de declaración, no tienen la mayoría. Si el viernes le aparece con una mayoría, ya usted sabe que ha habido transacciones económicas. Y yo siento que debe prevalecer la prudencia, el sentido común de lo que tiene que ver con la salud. Aseguran que el gobierno solo aprovecha la ocasión para que su candidato presidencial haga campaña política. Porque el gobierno, el ejecutivo, no ha respondido de manera adecuada a lo que es la propia necesidad de salubridad del pueblo dominicano. Los legisladores del PRM y de la fuerza del pueblo señalan que el PLD no cuenta con los votos para lograr su objetivo, como lo hace en el Senado, lugar donde fue aprobada ayer en primera lectura. Porque este gobierno ha sido especialista en tratar de conseguir los objetivos que busca de la manera que se hace necesario. Ahora solo queda ver si ambas partes logran ponerse de acuerdo. Es todo. Retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias Ramón Peguero por el reporte desde el Congreso Nacional. Así es, estaremos pendientes si se aprueba o no la extensión del estado de emergencia este próximo viernes. De su lado, la vicepresidenta y candidata al mismo cargo, Margarita Sedeño, indicó que el gobierno no saca provecho político con la pandemia del coronavirus y advierte que si los diputados no aprueban la extensión del estado de emergencia, se avecina una crisis sanitaria. María Gerlín Paula con más detalles. La aspirante por tercera ocasión a la vicepresidencia de la República afirma que el presidente Danilo Medina insistirá en el estado de excepción en caso de no ser aprobado por la Cámara Baja. Sin el estado de emergencia, lo que vamos a generar es una crisis sanitaria por el aglomeramiento que se va a dar, porque todas las empresas van a abrir al mismo tiempo, porque el sector informal se va a tirar a la calle, porque vamos entonces a sobrepasar la capacidad de atención sanitaria que tenemos en nuestros centros de salud. Sin embargo, ayer la candidata a la vicepresidencia por la fuerza del pueblo, Sergio Elena de Selimán, sostuvo que con el nuevo pedimento de extensión del estado de emergencia se rompió un acuerdo. La oposición aceptó darle 12 días más, pero bajo la condición que era la última, y que además tenía que hacerse una rendición de cuentas. Margarita Sedeño confía en que los ex-peledeístas que se fueron con el expresidente Leónel Fernández voten el 5 de julio por el partido de gobierno. Yo estoy segura que se van a unir desde la primera vuelta misma para seguir siendo parte de ese truco del partido de la liberación dominicana. La vicepresidenta dijo que en un nuevo gobierno, junto a Gonzalo Castillo, los planes sociales serán ampliados. Sedeño participó en la entrevista simultánea de los programas matutinos del grupo de medios Telemicro. Mari Yarlín Paula, Noticias Telemicro. Señores, los casos de coronavirus continúan aumentando. En las últimas 24 horas se reportaron 393 nuevos positivos y un acumulado de 550 muertos por esta enfermedad. Y como nos cuenta Elvania Flores, el Ministerio de Salud alertó del cierre de establecimientos comerciales que no se acojan al protocolo. Aquellos establecimientos que no respeten las medidas de distanciamiento físico serán cerrados. Así lo aseguró el ministro de Salud Pública, quien señala que en los lugares de conglomerados se pueden producir masivos contagios. El Ministerio de Salud inicia a partir del día de hoy una batida de intervención para aquellos lugares de expendio de bienes y servicios o lugares en los cuales se congregue las personas de manera inapropiada y violando los protocolos indicados serán cerrados aquellos establecimientos que no se acojan a las medidas indicadas actuando si es necesario con el apoyo del Ministerio Público y de la Policía Nacional. El máximo representante de la salud en el país informó que seis personas fallecieron ayer por COVID-19 y los positivos por PCR se elevaron a 20.808. Por municipios, las 535 hospitalizaciones están distribuidas en las siguientes demarcaciones. El Gran Santo Domingo tenemos de las 535 hospitalizaciones 319, en Santiago 129, en San Francisco de Macorís 11, en La Vega 40 y en Puerto Plata 34, San Pedro de Macorís 2. Rafael Sánchez Cárdenas recalcó que es una insensatez de quienes se oponen a que el país continúe en estado de emergencia y abrir de golpe la economía. Insisto, esto es sencillamente una insensatez y parte de esa chercha política que habitualmente se hace y se mantiene en este país. Durante su acostumbrada rueda de prensa virtual con los medios, añadió que están bajo investigación dos casos asociados al síndrome inflamatorio multisistemático vinculado al COVID-19, conocido como Kawasaki, al parecer derivado del COVID-19. Se trata de dos menores, una en Santiago y otra en Santo Domingo. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Y siguiendo con el tema, tenemos que en el mundo hay más de 411,588 fallecimientos con 7,254,140 contagiados. Las estadísticas provienen de reportes suministrados desde 196 países, desde donde se reporta que hay 13,214,600 personas recuperadas. Estados Unidos lidera la lista entre los países con más muertos con 112,006 víctimas y 1,979,893 contagiados. Seguidos por el Reino Unido con 40,000 fallecidos y 289,140 infectados. Brasil con 38,406 muertos, 739,503 casos. Italia con 34,043 muertos y 235,561 contagiados. En Francia con 29,296 fallecimientos y 191,394 casos confirmados. En otra información, abogados y algo así, les de Santiago protestaron hoy en demanda de la reapertura de las actividades judiciales y para que no se apruebe una nueva extensión del estado de emergencia. Jenny Acevedo da seguimiento al tema. Nos cuenta más. Los abogados indicaron que ya todos los sectores económicos del país han reanudado sus actividades y los demás poderes del estado con las medidas correspondientes para evitar la propagación del coronavirus, por lo que entienden no es necesario mantener la justicia dominicana paralizada. Que ordene de inmediato la reapertura de todos los locales y las salas de los palacios de justicia a nivel nacional para que termine este encierro. Tiene que humanizarse. Deben abrir de manera paulatina el palacio de justicia para que los procesos, señores, puedan fluir de manera general. Manifestaron que con la suspensión de las actividades judiciales se les está vulnerando sus derechos fundamentales, ya que están pasando necesidades nunca antes vistas. No hay ingreso para los abogados en este momento. En este momento lo que se debe es abrir la justicia. Si no le abren la puerta se van a morir de hambre porque viven del día a día. Entonces necesitamos que el Consejo del Poder Judicial abra la puerta de la justicia. Expresaron que se ven en la necesidad de protestar de esta forma ante el silencio de la directiva del Colegio de Abogados ante la situación que atraviesan. Desde Santiago, República Dominicana, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. El gobierno ha autorizado que la Iglesia Católica oficie misas con motivo de celebrar este jueves el Día de Corpus Christi. La autorización fue aprobada por la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus a solicitud de la Iglesia Católica. Desde el pasado domingo, las autoridades permiten que las iglesias católica y evangélicas puedan realizar oficios religiosos durante los días sábado y domingo cumpliendo el protocolo de distanciamiento social y con una reducida cantidad de feligreses. En otro tema, el salario número 13 y las bonificaciones de empleados suspendidos debido al impacto de la pandemia se verán afectados. Así lo aseguran centrales sindicales, mientras llaman al diálogo con los empresarios para buscar una salida a la situación. En tanto, que a medida que avanza la segunda etapa de la desescalada económica, el Ministerio de Trabajo reporta un incremento en la cantidad de empleados privados que asisten a la institución en busca de asesoría. La cifra diaria supera los 900. Nosotros es lo único que tenemos los trabajadores acumulados. Es la cesantía, no es más nada. Pero además nos vamos a ver afectados porque el salario de Navidad, y también hay que buscar una solución en eso, es la duvésima parte de lo de vengado en el año. Si yo gano 20 mil pesos y tengo un año en una empresa, me toca 20 mil pesos el salario 13. Ese salario 13, como no trabajé los 12 meses del año, se lo había afectado, disminuido. Yo tuve una crisis, ellos pensaban que yo tenía coronavirus y me mandaron para mi casa. Después de que yo estoy en mi casa, entonces ellos me cancelan de que por falta. Yo vine aquí y pude lograr que me dieran mis inversiones laborales. Bueno, según estadísticas del Ministerio de Trabajo, la cantidad de empleados suspendidos asciende a más de 800 mil.